RUYANI FOR LIFE, BABY MAMI Con el pasar de los años, el orgullo nos aleja Como las olas del mar que barren lo que se queda en la arena Con el pasar de los años, el orgullo nos aleja Como las olas del mar que barren lo que se queda en la arena Hoy es otro día más que me da nostalgia Tristeza, arropando mi alma Me levanto solo y camino por la casa Buscando una respuesta y no sé qué es lo que pasa que no llega Viva de ilusiones que no existen Lamentablemente la situación es triste Yo por mi lado puedo decirte que estoy bien Aunque esté muerto Por jugar con el amor, terminamos el puerto Con el pasar de los años, el orgullo nos aleja Como las olas del mar que barren lo que se queda en la arena Con el pasar de los años, el orgullo nos aleja Como las olas del mar que barren lo que se queda en la arena Vivo muriendo por ti, sufriendo por ti, soñando por ti No sé qué hacer si tú no vuelves No estás cambiando, ya no sé qué hacer, estoy perdido Buscando rumbo para lloverte La lluvia me da nostalgia Ya no escucho tu voz en la noche y sé Que te da lo mismo, pero me da miedo Recuérdame, te amo tanto Te extraño la verdad Porque no, porque no, porque no me vengan Ya tú sabes lo que hay Ya hay dos días que no hay, baby Ya no sé si eres entrega, hacemos así, soy capaz, de viajar el mundo Seστε a фильáverme Segura enséñame Con tu boca cállame Y te amengo de tu fuego Ese fuego que me quema por dentro Y que me está matando No tiempo Derramando lágrimas Ya nada me motiva Si no te tengo No te quisiste a mí No te saco de mi mente Y no puedo dormir La lluvia me la no estaría Ya no escucho tu voz en la noche Y sé que te das lo mismo para mirar Recuerda me está matando Dicen que amar es vivir Que hay que vivir para amar Pero cuando el amor traiciona Hay que saber nadar Porque lamentablemente te puedes juzgar Por no saber amar